El capitalismo no va más Es que el capitalismo ya no debe volver a ser lo que fue Capitalista patriarcal Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza El capitalismo no va más Hola YouTube, bueno, les voy a hablar del capitalismo explicado con la primera moto que tuve en mi vida En Cuba tuve alguna que otra bicicleta, sí, pero nunca, ni se me pasó por la cabeza que un día pudiese tener una moto o un carro De verdad, nunca, estas cosas a uno no se le pasa por la cabeza cuando vive en Cuba porque más o menos está sobreviviendo Además porque normalmente una moto y un carro cuestan, al menos dentro de Cuba, muchísimo dinero Más de mil dólares seguro Y yo les puedo decir que la primera vez en mi vida que yo vi más de mil dólares fue cuando me fui de Cuba Porque mi familia vendió todo, porque mis abuelos me dieron prácticamente todos sus ahorros Esa fue la primera vez en mi vida que yo vi mil dólares juntos Así que imagínense ya lo que puede ser soñar con ganar mil dólares para comprarse una moto Porque no es solo ganarla, es reunirlo también ese dinero Ahora, ¿por qué es que quiero explicarles el capitalismo con esa primera moto que yo tuve? Está buena, Oski, está bonita Llegó a Uruguay, ustedes saben, está en las ferias y todas esas cosas Que ojo, la moto que tuve es una moto china, ok No es una super moto ni nada de eso Una moto muy barata, creo que no me costó Ponle que 500 dólares, algo así 700 dólares como mucho, algo así fue lo que me costó Esa moto y no era una super moto, era una moto de uso Pero más allá de eso, tienes que reunir ese dinero Pues bien, motor que con este frío arranque así, está bueno Sé para que lo vean Chao Y les voy a contar esta anécdota Iba con una amistad detrás porque íbamos a buscar trabajo Estábamos en mi moto y él me dice Oye, ¿tú cómo te pudiste comprar esta moto? Yo trabajaba en la construcción y él trabajaba en la construcción Los dos estábamos sin trabajo Los dos estábamos entregando currículum Yo le estaba haciendo el favor de llevarlo en mi moto Con mi gasolina a los lugares para entregar currículum en varios lugares A ver si nos llamaban para tener trabajo de vuelta Los que tienen idea de cómo se maneja la construcción en Uruguay Saben que es así, que cuando termina la obra Pues te quedas sin trabajo Vas al seguro de desempleo y tienes que continuar Buscando trabajo todo el tiempo, entregando currículum A ver si te llaman de alguna parte Bueno, él me dice ¿Y cómo tú obtuviste esta moto? Y yo me quedo así, le digo Comprándola, ¿cómo la voy a obtener? Y me dice, ah, verdad Que ya era alguien que me conocía por familia y esas cosas Y me dice, ah, verdad, que tú eres un tacaño Me dice así Como que, no es que se le escapa Es que lo dice con una normalidad tremenda Es como que, bueno, a este le gusta guardar dinero Es un tacaño y toda la familia lo sabe O sea, todo el mundo sabe que este tacaño guarda dinero Las cadenas del capitalismo los ata A la máquina de la codicia que los esclaviza Cosa que, obviamente, en un primer momento A uno le molesta un poco porque dice Cabrón, estás en mi moto, con mi gasolina Entregando un currículum en un lugar Del que yo averigüé ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir tacaño Con todo lo que estoy haciendo por ti? ¿Qué haremos cuando recuperemos nuestro pantano? ¿Nuestro pantano? Sí, cuando entreguemos a la princesa Y vayamos a nuestro pantano Pero es que así funciona el socialismo Esa es la mentalidad socialista La mentalidad capitalista que yo la tenía Sin saberlo, sin quererlo Yo tenía esa mentalidad Es inevitable Porque yo, prácticamente, desde que tengo memoria Soy así Soy un tipo que ahorra Pero claro, es que en Cuba, como no hay nada Ahorrar tres pesos es bien complicado Aún así, yo ahorraba dinero en Cuba Ojo, yo salía y hacía lo que podía Y de mi salario siempre había algo que yo lo ahorraba Y una de las cosas que quiero que entiendan Aquí, porque he visto en canales de izquierda Muchas críticas al capitalismo El capitalismo es malo por esto El capitalismo es malo por lo otro El capitalismo es malo por no sé qué Me quedo diciendo Cabrón, pero ¿qué cosa es capitalismo? ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza por capitalismo? Porque tú eres capitalista también No hables en plural, burro Yo la entregaré y es mi pantano Es más, en los países socialistas Hay capitalismo también El capitalismo es inevitable Es como Tano Inevitable Si te estás preguntando ¿Qué cosa es capitalismo? Es simplemente Guardar Guardar el capital O sea, primero tienes que producir Tienes que producir algo Para obtener un capital Ese capital Guardarlo Hacer el sacrificio de guardarlo Porque fíjate Cuando tú guardas Lo que tú estás haciendo Es quitándote de lo de hoy Para tenerlo para mañana Para yo comprar esa moto Y la gasolina de la moto Yo tuve que estar ahorrando varios meses No es que yo en un salario Reuní 700 dólares Porque ganar 700 dólares en Uruguay Es muy complicado En algunos países de Europa Se empezó a trabajar con capitales Eran países enormemente ahorradores Enormemente frugales Enormemente capitalistas Capitalizaban Ahorraban y compraban máquinas Empezaban a trabajar En vez de con las manos Empezaban a trabajar con máquinas de vapor En vez de transportar las mercancías Con bueyes Empezaban a transportarlas En ferrocarriles Eso multiplicó Su productividad Y fue que poco a poco Cada trabajador Fuera siendo más rico Y eso Se fue expandiendo Como una mancha de aceite O sea Lo que hay que explicar Es la riqueza No la pobreza La pobreza Fue siempre la condición De la humanidad Tuve que guardar Varios meses Para obtener esos 700 dólares Para poder comprarme esa moto Y esto es lo que no entiendes Con esa moto Yo puedo ir a muchos más lugares Que el que está a pie Obviamente Me es mucho más fácil Puedo ir a lugares Que son mucho más lejanos Tengo ventajas Sí, claro que tengo ventajas Pero para eso Tuve que guardar el dinero Que él se tomó en cerveza ¿Ok? Entonces ¿El socialista qué es lo que ve? Un tacaño Eso es lo que ve el socialista Tráguemos a la princesa Y vayamos a nuestro pantano ¿Nuestro? Un tacaño Que tiene una moto Y que le echa gasolina A una moto Y que puede ir a lugares A los que yo no puedo ir Porque reunió el dinero El capitalismo es Simplemente Vuelvo y repito Ahorrar ese capital Para después reinvertirlo En algo que te sea beneficioso La esperanza de vida De 30 años No se superó Hasta el siglo XX Solo Con medios Capitalistas De producción Ahorro Mercado Y cálculo Se pudo poco a poco Superar esa situación De pobreza Y poco a poco La riqueza La prosperidad Se está expandiendo Por el mundo Lentamente Pero se está expandiendo Por el mundo La pobreza hoy día Es menor que nunca En la historia de la humanidad Que nunca En la historia de la humanidad Si quieren me dicen Cuando vive la gente Mejor que ahora Incluso en los países pobres Fíjense lo que estoy diciendo A ver ¿Quién de ustedes? ¿Qué? Eres el tío De las camisetas Todo ese proceso El socialista Lo ve mal ¿Por qué? Porque genera envidia Porque cómo tú Lo pudiste hacer Y yo no Porque no me tomé Las cervezas Que tú te tomaste O porque no me fui A los burdele Que tú te fuiste O porque no hice Yo qué sé Las mil cosas Que se hacen por ahí Porque yo estaba De mi casa Al trabajo Gimnasio Comiendo bien Comiendo barato Ahorrando todo el dinero Que podía Ah El malo y el tacaño Soy yo Porque no hice lo mismo Que tú hiciste Y como yo tengo algo Que tú no tienes Porque ahora tengo un bien Que tú no tienes Yo por obligación Tengo que ayudarte Y si no lo hago Soy mala persona Si no te llevo A entregar el currículo En ese lugar Soy mala persona Pero es más Te llevo Y todavía El socialista Te puede decir Eres un tacaño Me ofendiste Me ofendiste Están viendo la diferencia Entre el capitalismo Y el socialismo Explicado simplemente Con una moto Claro que yo tuve Trabajo más rápido Pero es que además Mi mentalidad en el trabajo Seguía siendo la misma Mi mentalidad Cuando ya obtenía De nuevo trabajo Era seguir ahorrando dinero Para comprarme más cosas Y que me compré Una visa Y que me compré Un pasaje a México Y que me compré Un cruce por la frontera Y que me compré Una cámara Con la que estoy grabando ahora Y por ahí para allá Todo es ahorro Reinversión Ahorro reinversión Ahorra invierte Ahorra invierte Ahorra invierte Como dice mío Lancho Basto Capitalismo Ahorro y trabajo duro Es muy simple Lo que estoy explicando Necesito más tiempo Esta es la solución Y no hay otra solución Capitalismo Ahorro y trabajo duro No hay otra cosa Capitalismo Ahorro y trabajo duro No hay otra cosa Capitalismo Ahorro y trabajo duro No hay otra cosa